Un amor se siente y que se va Dos amores difícil de andar Tres amores ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, ilumíname Mira esos ojos que no lo puedes sentir ¿Por qué lo siento así? Mira esos ojos y lo que puedo sentir Dímelo honey Un amor 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 se siente y que se va Dos amores difícil de andar Tres amores ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, ilumíname Tres amores ya no puedo ni respirar ¡Gracias! 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 Ciertaname el sol me hagas ¿Quién es tu loma? Cámate sit вы me llamas Y no me pides el juego El loco saludo Hope ¡Préndermen la broma! Llamen yo soy drama 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 Mitjadris Historia de un amor Estrame a tu sabor Ya no más dolor Cuando estoy junto a ti A tu lado, baby Tengo caras de ti Soy hija de la luna Eres mi fortuna Como tú lo haces, no hace ninguno En la noche te veo llegar Y siento que yo debo soñar Dámelo ya Me haces soñar, quiero todo hoy Entregarte más y más y yo me voy Hacemos una locura Cuando aparezca sube la temperatura Dame, 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 dame tu locura Esa noche subiremos a la luna Soy solo tu amante Eres puro diamante Dame, 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 dame tu locura Esa noche subiremos a la luna Soy solo tu amante Eres puro diamante Solo contigo yo tendré Mundo entero Mundo entero Te pasé Yo soy solo tu amante Eres puro diamante Dame, 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 dame tu locura Esa noche subiremos a la luna Soy solo tu amante Eres puro diamante Dame, 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 dame tu locura Esa noche subiremos a la luna Soy solo tu amante Eres puro diamante Eres puro diamante Eres puro diamante Estoy tranquila caminando cosadera Son las chicas en arena Casa buena Y si te digo que esta noche Soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando cosadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche Soy tu amante Adelante, va pa'lante Yo quiero a tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi ceña Hace un atento de cadera Siente mi cadera Te quiero en mi barco Tú quieres viscola Te quiero mi chica Yo quiero a las olas Tú quieres mi ceña Tú quieres esta es mi cadera Siente mi cadera Sientes amar, es apasionar Es apasionar y te va a gustar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi precio Tienes puro interés Estoy tranquila caminando cosadera Son las chicas en arena Casa buena Y si te digo que esta noche Soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando cosadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche Soy tu amante Adelante, va pa'lante Más atento de cadera Más atento de cadera ¡Suscríbete!